Bien, ahí tenemos en pantalla el estado de resultados que hicimos en la casa pisada, que ustedes tienen por ahí el material que les envié es importante que lo tengamos a la mano para que vayamos viendo cómo las partidas de liquidación se van van surgiendo algunos valores que hemos calculado en el estado de resultados es importante ir verificando en la medida que vamos haciendo las partidas de liquidación es importante que vayamos verificando en el estado de resultados si estas partidas van generando los valores que aquí están establecidos ya vamos a ver cómo es vamos a hacer partidas ahí cambió un poco el color del fondo para ir variando un poco y la mayorización en la mayorización yo ya tengo acá los saldos con los cuales van a arrancar cada una de las cuentas tenemos la cuenta ventas tenemos rebajas sobre ventas devoluciones sobre ventas tenemos tenemos el inventario al menos el inicial perdón aquí están todas las cuentas de resultado con sus saldos con sus saldos de acuerdo al listado original de cuentas que vimos en el ejercicio ahorita no es necesario que lo copie yo se lo voy a mandar ya completo porque esto hay que trabajarlo ahorita en la medida que lo vayamos trabajando pues ahí nos va a ir generando los saldos siempre es importante ver el video después para que usted pueda repasar cómo se hizo el proceso porque esto es un poquito más complicado que lo que hemos visto hasta ahorita ahora voy a omitir las fechas no es relevante ahorita poner fechas y por cuestión de tiempo también pues no no estar poniendo la fecha nos va a quitar un poco de tiempo recuerde que las partidas no están preelaboradas sino que las vamos a ir elaborando en caliente como decimos es decir en la medida que vayamos avanzando vamos a ir armándolas vamos con la partida número uno la partida número uno fíjese bien la vamos a hacer con el primer bloque que en este caso es el bloque de las ventas netas lo que nosotros queremos es establecer las ventas netas y para ello necesitamos calcular mejor dicho liquidar las rebajas y devoluciones sobre ventas y como las rebajas y devoluciones sobre ventas van abonadas entonces tendríamos que cargarlas para poder perdón van cargadas entonces tendríamos que abonarlas para liquidarlas y la cuenta que nos va a servir para hacer eso es la cuenta ventas entonces voy a cargar primero ventas 51.01 no me equivoco ventas voy a obviar las subcuentas aquí no vamos a usar subcuentas y voy a abonar la rebaja sobre ventas me voy a ir al catálogo porque no me recuerdo bien cuáles son los códigos entonces me voy al catálogo también el catálogo hay que tenerlo a la mano las rebajas sobre ventas son 51.02.R 51.02.R voy a poner primero todas las cuentas y creo que las devoluciones son 51.03.R muy bien entonces las voy a poner porque la fecha no la necesito ahí está vamos sin fecha voy a cargar ventas con la suma de los dos valores pero aquí primero voy a a poner rebajas sobre ventas la rebajas sobre ventas tenemos 12.987.60 12.987.60 voy a abonar las rebajas y las devoluciones que en este caso tienen 7.600.45 la voy a abonar y voy a cargar las ventas con la suma de esos dos valores que en el estado de resultados lo tengo la suma de los dos valores me dio 20.588.05 20.588.05 ese sería el valor vamos a verificarlo por eso es que hay que tener el estado de resultados a la mano para ir verificando me voy a voy a obviar la parte de la sangría o sea ir bajando márgenes por cuestión de tiempo voy a poner acá el el concepto y el concepto va a ser establecimiento esta partida si puede la puede ir copiando de las ventas netas esta partida sirve para establecer las ventas netas repito cargamos las ventas abonamos las rebajas y devoluciones porque como estas cuentas generalmente van cargadas se abonan para liquidarse se abonan ambas y la suma se la vamos a cargar a las ventas con esta partida lo que nosotros conseguimos o logramos es establecer las ventas netas como así vamos a verlo en la mayorización y en la mayorización vamos a verlo de mejor manera vamos a la mayorización entonces según eso le hemos cargado 20.588.05 a las ventas según la partida número 1 la mayorización si no la haga o si quiere no hay si le da tiempo no la haga porque la forma en que yo la he diseñado no le va a quedar bien ahorita porque va a tener que ir variando algunos valores entonces mejor cuando yo le envíe el paquete completo ahí va a ver cómo se mayoriza solo ponga atención en el efecto que cada partida va a tener observe que las ventas nos quedan con un saldo diferente que es de 1.867 1.867.26 ya estoy igual que el diputado Cardoza leyendo cifras en la asamblea a ver este valor que usted ve aquí son las ventas netas veamos este resultado aquí está 1.876.157.26 ahí usted va verificando permítame que aquí hay un error aquí hay un errorcito lo vamos a corregir es aquí está el error la mayorización es 20.000 yo me equivoqué 20.000 no me preocupa si nos equivocamos corregimos hoy sí era un error ahí de ese 9 que estaba entonces entonces las ventas netas son 1.876.157.26 este proceso yo lo voy a hacer lo más lento que pueda prefiero hacerlo lento aunque vamos a hacer dos ejemplos uno con utilidad y el otro con pérdida no me interesa avanzar a la carrera si no nos alcanzamos buenos días dígame sí buenos días pues a mí me gusta sí que vayamos despacio como dice un gentleman por ahí despacio pero con buena letra porque nos va explicando bien yo le doy la gracia bueno ya sabes bien veamos qué pasó con la rebaja sobre venta aquí le abonamos la misma cantidad que tiene 12.987.60 partida 1 y mire nos quedó a cero esta cuenta ya está liquidada lo mismo que las devoluciones les abonamos 7600.45 y nos queda a cero ya esta cuenta ya no existe contablemente ya está liquidada quiero verificar lo del porque a veces me equivoco de número sí está bien entonces lo que hemos hecho tal como dijimos en la teoría es trasladar los saldos de la rebaja en este caso de las devoluciones se liquidan y su saldo se trasladó a venta aquí está se lo cargamos a venta con lo cual ya liquidamos esas dos cuentas cuentas auxiliares porque son como cuentas auxiliares de la venta y ya nos queda reflejado en el valor de la en la cuenta ventas el valor de las ventas netas que es lo que dice el concepto de la partida bien vamos a una partida dos fíjense hago solo una pregunta donde dice fecha que fecha le puso porque no lo logro ver en el cuadrito ah no le dije que fecha no la vamos a poner porque no es relevante ahorita la fecha no se preocupen por la fecha en todo caso sería la última fecha del año 31 de diciembre del año tal pero ahorita no es relevante la fecha y no me dejaba ver todo las columnas de parcial debía haber por eso es que también puse la oculte la la columna de fecha vale para la partida dos nos vamos al segundo bloque del estado de resultados que es el costo de ventas claro el costo de ventas en el estado de resultados comienza con el inventario inicial pero no la partida que vamos a hacer ahorita es la partida de las de las compras netas que es una de las partidas más larguitas que usted va que usted va a ver para ello necesitamos liquidar las rebajas y devoluciones sobre compras y necesitamos liquidar las compras y necesitamos liquidar los gastos de compra ahora la rebaja de devoluciones sobre compras esas cuentas van normalmente abonadas entonces acá lo que vamos a hacer es cargar la rebaja de devoluciones sobre compras yo no me recuerdo entonces voy al catálogo vamos al catálogo y buscamos esas cuentas aquí están toda la familia la familia de esas cuentas que vamos a usar aquí está el costo de ventas está las compras están los gastos de compra están las rebajas y están las devoluciones entonces 4203 vamos a cargar la 4203 guión R y entiendo que la otra es la 4204 guión R ahí tenemos las dos cuentas rebajas y devoluciones esas van a ir cargadas cargadas entonces entonces vamos al estado de resultados para ver cuántos tienen 2300 y 650 2301 y 650 la otra muy bien cargamos rebajas si usted observa hicimos lo contrario de las rebajas y devoluciones sobre ventas que las abonamos aquí las cargamos luego vamos a cargar ahorita sin saber cuánto le vamos a poner ya le voy a explicar por qué el la 4201 perdón no 4101 que es el costo de ventas el costo de ventas es una cuenta que aparece hasta este momento para liquidar las otras cuentas que tienen que ver con ella ahorita vamos a dejar pendiente cuánto le vamos a cargar porque necesitamos ver los abonos entonces los abonos van a ser primeramente las compras las compras vamos a abonar las compras con el valor que tienen acá en el estado de resultados las compras tienen 235.677.20 235.677.20 abonada ¿por qué la vamos a abonar? porque la cuenta compra generalmente se carga para liquidarla hay que abonarla y vamos a abonar también los gastos de compra que son 4202 gastos de compra que para el caso los tenemos con 25.670 los vamos a abonar también recuerde que los gastos de compra al ser gastos van cargados y para liquidarse pues hay que abonarlos ahora bien entonces ¿cuánto le vamos a poner al costo de ventas? al costo de ventas le vamos a poner va a ser igual vamos a ver con fórmula a esto o sea a las compras más los gastos de compra que recuerde recuerde que eso nos da las compras totales menos las rebajas menos las devoluciones repito vamos a sumar las compras más los gastos de compra menos las rebajas menos las devoluciones y lo que nos da se lo vamos a poner al costo de ventas cargado cargado ahora y ese valor ¿qué es? si nos vamos al estado de resultado ese es el valor de las permítame que este lo copié mal este lo copié mal ¿se acuerdan que había un error ¿verdad? entonces vamos a corregirlo ahorita porque lo copié antes de corregirlo aquí ya nos fuimos en la de Choto como dicen permítanme vamos a hacer un remiendo así que esto estaba equivocado en lo anterior entonces acá como solo lo copié se fue con todo y el error vamos a corregir esto 264 mil igual a esto más esto porque está negativo pues sí esto va a ser igual a esto menos esto no más y esto va a ser igual a esto menos esto y esto va a ser igual a esto menos esto vamos a corregirlo hasta ahí porque creo que hasta ahí vamos a llegar este día de ahí lo voy a corregir completo antes de mandárselo entonces lo que decía es que si nosotros observamos en la partida el costo de ventas está en este caso con 258 mil 397 20 que es el valor de las compras netas verdad a eso llegamos por eso es que el concepto le vamos a poner establecimiento de las compras netas establecimiento de las compras netas ese sería el propósito de esta partida número 2 entonces vamos a la mayorización las compras pues las hemos abonado con 235 mil seiscientos setenta y siete punto veinte queda liquidada según la partida dos los gastos de compra quedan abonados también con 25 mil seiscientos setenta quedan liquidados a cero partida dos la rebaja sobre compras cargadas con dos mil trescientos queda liquidada con la partida dos y las devoluciones igual con seiscientos cincuenta quedan liquidadas con la partida dos veamos las devoluciones son seiscientos cincuenta dice sí y el costo de ventas que empieza a entrar en acción a partir de esta partida queda cargado a ver el costo de ventas con 258 mil trescientos noventa y siete veinte doscientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa y siete veinte que sería el las compras netas ahorita no es el costo de venta en realidad es las compras netas que es lo que queríamos llegar con la partida dos muy bien regresemos vamos a la partida número tres no sé si en realidad ya habían visto este proceso en alguna otra materia o si lo habían visto diferente pero lo importante es que lo estamos reforzando vamos a centrar aquí el número de partida bien hay atajos con el teclado para hacer estos procesos pero a mí me cuesta aprenderme los atajos vamos con la partida tres la partida tres recuerde que hay un inventario inicial y hay un inventario final entonces lo primero que hay que hacer es liquidar el inventario inicial y para ello vamos a cargar la cuenta costo de ventas y vamos a abonar el inventario el inventario no recuerdo el código de inventario está el inventario ¿qué pasó con el inventario? nos comimos el inventario no aquí está 1401 es el inventario ya me había fingido vamos a 1401 fíjense bien vamos a cargar y abonar en el caso costo de ventas y el inventario con el valor del inventario inicial veamos el inventario inicial es de 650.345.56 650.345 545.56 cargado no me he equivocado correcto y abonamos el inventario con la misma cantidad 650.345.56 650.345.56 ¿para qué sirve esta partida número 3? la partida número 3 vamos a ponerle acá que es la liquidación 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 del inventario inicial inventario inicial y establecimiento de la mercadería que estuvo disponible ya le voy a explicar por qué lleva doble explicación valga la redundancia aquí le vamos a dar un ajuste de texto para que nos ponga ahí está liquidación del inventario inicial y establecimiento de la mercadería que estuvo disponible cuando mayoricemos va a saber usted por qué razón le ponemos ese concepto vamos a la mayorización costo de ventas lo vamos a cargar dijimos con 650.000 650.000 345.56 parece sí esto según una partida 3 y vamos a abonar el inventario perdón aquí hay otro error qué pasó aquí sí está mal mayorizado este inventario no es este no es 650.000 345.56 el que le había puesto era el final ahí está pues sí entonces le vamos a abonar la misma cantidad 650.000 346.57 345.56 la partida 3 y momentáneamente fíjese bien momentáneamente el inventario queda cero porque hemos liquidado el inventario inicial momentáneamente nos queda cero y por eso decimos que la partida sirve para liquidar el inventario inicial y para establecer la mercadería que estuvo disponible que es esta mire esto es 908.742.76 nos queda acá en el estado de resultados que la mercadería que estuvo disponible es esta 908.742.76 por eso es que el concepto dice establecimiento liquidación del inventario inicial y establecimiento de la mercadería que estuvo disponible vamos a la partida número 4 que como ya le dimos en la nuca por decirlo en buen salvadoreño al inventario inicial entonces vamos ahora a ¿cómo se llama? como ya liquidamos el inventario inicial ahora vamos a darle entrada al inventario final entonces hacemos una partida inversa a la 3 cargamos el inventario y abonamos el costo de venta muy bien cargamos el inventario final en este caso ya sería el final que para el caso es 117.896.32 117.896.32 verificarlo porque sí correcto y al costo de ventas le vamos a abonar lo mismo le cargamos y le abonamos lo mismo ¿cuál va a ser el concepto de esta partida? entonces vamos a poner establecimiento de del inventario final que es el que va a quedar ya como inicial del periodo siguiente y del costo de ventas ambas cosas establecidas en esta partida tanto el ¿cómo se llama? tanto el tanto el inventario final como el costo de venta ambas cosas quedan establecidas en la partida cuatro cargamos el inventario y abonamos el costo de ventas con la misma cantidad del inventario final y con eso establecemos el inventario final y al mismo tiempo establecemos el costo de ventas ¿cómo así? veamos en la mayorización ahí vamos a ir viendo el efecto vamos a la mayorización cargamos primero el inventario 117.896 punto 32 entonces observamos que el inventario después de la partida cuatro nos queda nuevamente con un saldo de 117.896 punto 32 que es el inventario final con el cual va a arrancar o sea este inventario final se convertirá en el inventario inicial del periodo siguiente y en el caso del costo de ventas ¿cómo lo abonamos? 117.896 punto 32 nos queda un saldo a partir de cuatro de 790.846 punto 44 y eso ¿qué es? veamos el estado de resultados sigue dando problema esto ¿por qué no está así? no sé vamos a ver acá sigue la suma de 17 menos ¿qué es más aquí? permítame igual este más este ahí está ahí disculpen el error 790.846 punto 44 ese es el costo de ventas que hemos establecido en la partida cuatro aquí está mira o sea lo que usted tiene que ir haciendo es verificando lo que le va saliendo en la mayorización más que todo con lo que usted tiene en el estado de resultados ya vieron que descubrimos varios errores eso puede pasar qué bien que nos haya dado error porque nos puede pasar y eso nos permite ir corrigiendo errores que hemos cometido ahora bien a este punto nosotros tenemos dos cuentas que son las ventas que tienen registrado las ventas netas que dijimos al principio y el costo de ventas que ya tiene establecido el costo de ventas entonces lo que vamos a hacer en la partida número cinco que va a ser la última que haremos en esta jornada es lo que nos alcanza ahorita no importa el otro sábado le vamos a dar matacán a todo el ejercicio lo importante es que lo vayamos entendiendo yo sé que quedan algunas dudas pero como vamos a hacer un ejemplo adicional ahí vamos a creo que ahí vamos a aclarar más entonces lo que vamos a hacer en la partida número cinco es calcular la utilidad en ventas entonces para eso nosotros vamos a a cargar primeramente las ventas fíjense bien las ventas con el valor que tiene ahorita no con el valor original aquí hay que tomar lo que tiene la mayorización vamos a hacer algo aquí para evitar estar bueno un millón ochocientos setenta y seis mil un millón ochocientos setenta y seis mil ciento cincuenta y siete punto veintiséis ciento cincuenta y siete punto veintiséis cargamos las ventas con ese valor con ese valor que tiene registrado vamos a abonar el costo de ventas el costo de ventas hay que abonarlo porque así como dijimos en la teoría estas cuentas sirven para liquidar otras pero luego también se liquidan esta va a ir abonada con en este caso sería costo de ventas setecientos noventa mil ochocientos cuarenta y seis punto cuarenta y cuatro setecientos noventa mil ochocientos cuarenta y seis punto cuarenta y cuatro y vamos a usar una cuenta nueva que es la cuenta sesenta y uno cero uno que se llama pérdidas y ganancias esta va a ir cargada o abonada dependiendo de la situación en este caso como hay una utilidad entonces esta va a ir abonada con la diferencia de las ventas menos el costo de vento que es un millón ochenta y cinco mil trescientos diez punto noventa y dos que si nosotros observamos el estado de resultados es prácticamente la utilidad en ventas aquí estaba un millón ochocientos ochenta y cinco mil trescientos diez punto ochenta y dos bien como ya nos queda veamos la mayorización las ventas las vamos a cargar con un millón ochocientos setenta y seis mil ciento cincuenta y siete punto veintiséis liquidada mire nos quedó a cero y el costo de ventas lo vamos a abonar con doscientos noventa mil no setecientos noventa mil ochocientos cuarenta y seis punto cuarenta y cuatro liquidada y nos va a quedar pendiente pérdidas y ganancias porque ya no me queda más tiempo no se preocupe vamos a la otra clase si hay alguna duda de esta primera parte pues me la hacen saber y pues muchas gracias cuídense ya está ya está doscientos noventa y seis mil y doscientos noventa y seis mil